Aquí están, oigan, oigan, oigan. Aquí reunido la familia, gracias a Dios. Sí. Oigan, oigan, aquí está cocinando el almuerzo. Cuanto falta. Ahí todavía no han llegado, pero... Ay, miren, ya han llegado los demás. Oigan, saluden. ¡Honda! Mira, ya está Novenia ahí, tomando, tomando whisky, aquí está Novenia, tomando, con los hombres, eh. Aquí están. ¡Honda! Ya está empezando la niquina, let's go! Ya está empezando la niquina, Yeah, no hice, ya no hice. No hice, no hice. No hice cantito. No vamos a ver si estamos empezando la niquina,